Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 15 de Fairy Tail, viaja de los 100 años en el cual vamos a tener la doble personal de Tauka, personalidad de Tauka la pérdida de la magia de Yelal, la espada mágica Berserion y mi favorita, Wendy por fin está entrando a las escenas de todas las demás chicas así que posiblemente su deseo esté más cerca de cumplirse de lo que pensamos les explicaré un poco más empieza la pelea de Fairy Tail contra los Dragon Eaters la pelea sigue igual de atorada como hasta entonces pero el problema es que en este momento entra Mad Morl Mad Morl pelea contra Natsu, evitando que esté peleando contra Iscario pero a pesar de que Natsu está casi rompiendo el brazo peleando contra él lo está rostizando entonces le dice, que es que puedas aguantar mi fuego y él le dice, ja, las escamas del dragón escudo pueden aguantar todo así, que te parece un fuego más caliente incluso un fuego más caliente incluso un fuego más caliente que el fuego más caliente incluso el fuego más caliente y ahí es donde queda, amor lo que me gustó de comedia es que todos terminaban con, ja hasta Wendy decía, vamos tú puedes Natsu, ja entonces estaba suave el detalle es, cuando Natsu derrota a Mad Morl hace sus llamas del purgatorio hace una esfera gigante de fuego la cual engulfa por completo lo que es el barco y en el proceso, Wendy se queda sin Top les digo, estas escenas no pasaban antes porque Wendy era más niña pero en este tiempo ya no lo es tanto además recordemos que pasaron 7 años en la isla de Terrio así que no pasa nada posiblemente su deseo esté por cumplirse y tenga unas tan grandes como Kyria ahora, vemos con Kyria que sigue peleando contra Ersa Ersa pierde su espada o el filo de la espada después de una patada de Kyria Kyria está, ja ja te dije que yo podía cortarlo todo y ahí es donde le dice ella ja, pero no confiabas en el poder de la amistad de Fairy Tail y de la hoja rota sale una hoja hecha de pura energía mágica la cual fue encantada por Wendy Wendy sigue entrando aquí Wendy que también, este, digamos que fue poseída por la mamá por Belserion la mamá de Ersa, obviamente y ella estuvo en el cuerpo de la mamá entonces, no sé si es algo de la magia residual después de haber cambiado de cuerpos con la mamá pero la espada mágica se llama Belserion lo cual me encantó porque es una referencia a su pasado Ersa casi no tiene pasado del cual hablar pero sí tiene una mamá a lo mejor más adelante nos explican un poco más de la historia y la puedan involucrar un poco más me gustaría, estaría suave ahí acaba esa pelea pero lo cambiamos rapidísimamente y nos vamos a dar cuenta de que le dice ja Yelal te diste cuenta de quien era pero te voy a decir algo Fairy Tail tiene muchos magos muy fuertes tanto poder en un solo lugar no puede ser yo me encargaré de que eso deje de pasar le robaré la magia a todos porque mucha magia en un solo lugar es malvado aquí lo extraño es si esa era la ideología de Touka la bruja blanca ¿por qué no atacó a Álvarez? Álvarez es exageradamente más fuerte que Fairy Tail Fairy Tail ganó por el poder de la amistad pero no ganó porque fueran mejores estamos de acuerdo bueno al final de cuentas empieza a robarle la magia pero la doble personalidad de Touka porque hay dos está la Zundere que quiere mucho a Natsu y está la bruja maldita loca que quería robarle la magia a Yelal la primera trata de detenerla y le dice corre pero en eso llega el poderosísimo Gajel el cual es este homenajeado por las dos chicas que vienen con él Lluvia y Levi las cuales dicen no puedo creer que que Gajel estuviera bien ¿me estás diciendo que él estaba bien desde el principio? y si termina recuerden que él también fue parte del concilio de la patrulla del concilio así que fácilmente llegó le estampó la cara en el piso y la explosó bueno con metal obviamente y ahí es donde le dice hay algo muy extraño porque hay dos personalidades en Touka y nunca nos explicaron si de verdad Gajel perdió su magia o no porque si empezó el proceso y si empezó a gritar Yelal lo más seguro es de que se haya perdido algo de magia y bueno pues en el siguiente episodio por favor muéstrenos el final de la espada Belserion eso es lo que quiero ver en específico y que por fin llegue Lucy posiblemente Lucy sea la que vaya a terminar peleando junto con Wendy contra Ascarion y eso es todo recuerda que si te gustó el video ahora regalas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego